Los peregrinos que eligen el camino de Santiago costero para ir hacia Compostela a veces se refugian para dormir en este monasterio y hacen de todo menos dormir, porque escuchan ruidos y sienten presencias. Mientras os cuento su perturbadora leyenda, vamos a ver cómo es el monasterio. En el oriente asturiano, muy cerca de la playa de San Antolín, que es la que estáis viendo ahora mismo en las imágenes, se encuentra abandonado a su suerte el monasterio de San Antolín de Bedón. Esta badía benedictina fue construida cerca del siglo XIII, por lo que sus paredes ya han conocido siglos de historia. Historia que durante siglos fue silenciada por el clero. Antes de que estas paredes fueran levantadas, aquí sólo había una cabaña, habitada por una preciosa y joven mujer que era conocida como la huérfana de San Antolín. Vivía sola, esperando a que algún día su marido regresara de la guerra. Cierto día, el llamado conde de Muñazán estaba disfrutando junto a sus hombres de una cacería, cuando se encontró con la cabaña y se enamoró locamente de la mujer que la habitaba. Él intentó conquistarla a diario y con todos sus medios, pero ni su imponente figura ni sus riquezas enamoraban a la preciosa huérfana de San Antolín, que sólo esperaba que su marido regresara de la guerra. En una oscura y tormentosa noche, el conde de Muñazán fue a espiar a la mujer. Quería saber si se encontraba bien. Sin embargo, su mente quedó completamente perturbada cuando vio por la ventana que el marido de la mujer había regresado y se estaban besando desenfrenadamente. Fruto de los celos, el conde rompió la ventana con su arma y mató de dos certeros disparos a la mujer y a su amado. Días después, el conde de Muñazán estaba siendo devorado por la culpa y para espiar sus pecados empleó toda su fortuna en levantar el actual monasterio de San Antolín de Bedón. Hasta el fin de sus días, el conde siempre venía pesadumbrado a rezar y a pedir perdón a Dios por lo que había hecho. Hoy en día el único compañero que tienen estas paredes es el silencio. Los peregrinos que eligen el camino de Santiago costero para ir a Compostela y deciden refugiarse en este lugar para pasar la noche, afirman que se escuchan gritos, lamentos y se sienten observados. Los que tienen la mente más sensible afirman haber visto una mujer de blanco paseando por estos jardines y un hombre que siempre mira fijamente a aquellas personas que lo sienten. Es precisamente este hombre quien irradia una energía maligna y de odio. ¡Suscríbete al canal! En este lugar es peligroso adentrarse dentro de las paredes de las construcciones anexas al monasterio, puesto que los techos de este lugar se encuentran muy deteriorados y en cualquier momento puede venirse abajo. Por desgracia, las puertas del monasterio estaban cerradas bajo llave, pero esta es una imagen de su interior. Así que los que pasen por aquí cerca y decidan verlo con sus propios ojos y sentir la energía que emana este lugar, si sobre todo vienen de noche, que tengan cuidado si deciden adentrarse.